Y llegó marzo, pero los jóvenes parecen no haberlo notado, ya que más de 4.000 de ellos se reunieron en la explanada de la plaza de Maipú. ¿Qué motivo? La tercera versión de la fiesta Electro Summer. De esta forma, la oficina de la juventud invitó a cerrar la temporada veraniega, que al ritmo de los mejores DJs del circuito nacional hizo bailar a todos. Son los propios jóvenes quienes valoran la iniciativa y destacan lo importante de crear espacios de esparcimiento y entretención. ¡Bacán! ¡Entretenido! Uno puede hacer cosas. Está súper bueno porque esto es una actividad juvenil. La música, excelente la música, nada que ver. Otro nivel la música, nada que ver con reggaetón, esta cuestión la lleva. Lo mejor, lo mejor, la electrónica para mí es mi vida. Ojalá que siempre pusieran música y que pudieran cultuar así como somos nosotros. Esto es lo que somos, nos gusta la música y es preferible que sea así, andar delinquiendo por ahí. A su vez, el alcalde de Maipú se mostró satisfecho de la convocatoria y contento de comprobar con la masividad del evento que en Maipú el verano se prende. Lejos, el mejor evento del verano aquí en Maipú para los jóvenes. Aprestandose un poco ya, bueno, a partir las clases el lunes. ¿Qué mejor que hacerlo con un buen cierre de verano aquí en la Electro Summer de Maipú? Música, alegría y baile. Así fue el inicio de marzo en Maipú. Música, alegría y baile.